La cardióloga Yaoska Ugarte dio a conocer que las enfermedades cardíacas en el país son varias, pero la principal es la incidencia del infarto agudo al miocardio, sobre todo en personas jóvenes. Ugarte dio a conocer que las enfermedades cardíacas en el país son varias, que están acudiendo a nuestras emergencias con signos y se diagnostica el infarto, o sea que es alto el número en la población que están padeciendo y esto te deja secuelas. Y es lamentable porque es una enfermedad que si no le das el tratamiento en el momento preciso y el que lleva, porque a veces no se puede brindar por X motivo, entonces es una enfermedad incapacitante. Y en un paciente que es socialmente activo y productivo, entonces esto le crea situaciones incómodas, porque te va a disminuir tu capacidad funcional y tu capacidad de volver a trabajar. Según el daño, la magnitud del infarto y de la arteria ocluida, de la rapidez con la que se instauró el tratamiento y la efectividad del tratamiento, van a ser las secuelas. Si esto falla y el paciente sobrevive, entonces lo que aparece es una insuficiencia cardíaca por difunción del ventrículo. El corazón pierde la función de bomba, pierde esa función de impulsar y distribuir la sangre y entonces el paciente desarrolla una miocardiopatía dilatada, insuficiencias cardíacas, arritmias cardíacas, sobre todo las taquicardias ventriculares, además de las secuelas psicológicas, porque el paciente se pone un poco depresivo, ansioso. Ugarte dio a conocer cómo cuidarse para evitar un infarto. Evitar el sedentarismo, salir al menos 30 minutos una caminata ligera de lunes a viernes. El plan de ejercicio se traza de manera individual con cada paciente. También debes disminuir el consumo de grasas, sobre todo las comidas fritas, las comidas chatarra, moderar el consumo de sal, de azúcar, dejar de fumar para los que fuman. También evitar el estrés, que es un poco difícil, pero tratar de sobrellevarlo. También buscar tiempo para el esparcimiento, la recreación y tus chequeos anuales. Noticias 12, Darlin Teñez